A mi templo de curación y allí yo personalmente su hermano Abel les voy a contestar consultas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde. Hasta el programa del lunes, una 45 de la tarde por su estación La Mexicana 91.3 FM se despide su amigo y servidor su hermano Abel. Se despide de ustedes, estimada sintonía, su programa El Poder de la Fe, dirigido por su hermano Abel. La Mexicana no se hace responsable por el contenido de este programa. Desde Aguascalientes, México, para todo el centro de la república, XHPLA, La Mexicana 91.3 FM. Desde Ecuador 306, Las Américas, con 25.000 watts de potencia. La Mexicana, la que sí escucha a la gente. A través de la Mexicana 91.3 FM. Y en el canal 149 de Star TV. Infolínea. Dos de la tarde. En un avance de los temas que trataremos esta tarde. Déjenme anticiparle que ya los economistas están esperando la peor parte para Aguascalientes. Luego de darse a conocer de una caída dramática en la economía de Aguascalientes. Y dicen que aún, aún nos espera todavía lo peor. La crisis económica derivada de la crisis sanitaria por la pandemia. Además, hablaremos de que los panteones, escúcheme bien para que no se le vaya a pasar, los panteones van a permanecer cerrados durante todo el fin de semana a propósito del Día de Muertos, para que no se acerque. Sí, habrá una consideración especial para quienes requieran de estos servicios, pero estará cerrado para los festejos por el Día de Muertos, para la celebración. Simple y sencillamente no habrá esta posibilidad. Y por otro lado, hablaremos de lo que hoy se entregó en el Congreso del Estado, el paquete económico, las leyes de ingreso de los 11 ayuntamientos. Al parecer, hay buenas noticias. No nos esperan nuevos impuestos, que es lo menos que estábamos esperando de las autoridades, considerando en el hoyo en el que nos encontramos. Vamos a un avance en materia policíaca. César, buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. En la información policíaca, vaya historia. Captura de generado que violó a una joven con discapacidad. Además, que hay mujer narca de villas, transportaba medio kilo de cristal, se podían producir más de mil dosis. Y estas las vendían en esta zona oriente de la ciudad. Y además, también cayeron operadores y vendedores de drogas que operaban en la zona poniente. Pero todos los detalles, Lucero, más adelante. Gracias, César Rojo, por el avance policíaco. También tenemos información de México y el mundo. Por cierto, hay temas internacionales que hoy están acaparando los medios. Se trata de este terremoto que golpeó a Turquía y a Grecia. Lula, buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Sí, la nota ahora es internacional, tanto por el reporte COVID como este terremoto de siete grados. Es una magnitud bastante fuerte. Y bueno, al menos se habla de que hay cuatro muertos por ahora y ciento cincuenta y dos heridos. Pero desafortunadamente se espera que haya más muertos por este terremoto. Y también en información internacional, Europa con repunte en muertes por COVID. Y a nivel nacional es poco probable que la pandemia de coronavirus acabe el próximo año o hasta incluso en el dos mil veintidós. Y el COVID cobra más vidas que infartos, diabetes, derrames y cáncer en México. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Muchísimas gracias, Lula Reyes, por este avance de México y el mundo. Oiga, por cierto, en deportes hoy vamos a tener partido en la mexicana aquí en esta misma sintonía para que se quede con nosotros durante todo el día. Y si está en el trabajo, si está en su oficina, si está en su casa, si está en el tráfico, no se preocupe porque vamos a llevarle a usted este partido. Que no sé, Misuli, si vaya a haber mucha audiencia o no, honestamente. Pero de cualquier manera lo vamos a transmitir. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero? Amigo Red Escucha, muy buenas tardes. Así es, tal como lo señalas, bien lo acabas de comentar. ¿Quién sabe si la gente está interesada en escuchar al Necaxa o no? Pero por lo pronto lo tendremos en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana. A partir de las siete treinta de la noche enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca. Hay que recordar que el Necaxa, el partido anterior, había determinado abrir las puertas del Estadio Victoria. Sin embargo, ante la situación que se vive no solamente en Aguascalientes, sino en todo el país, se decidió cerrar las puertas, así es que a puerta cerrada prácticamente. Y en la mexicana en el caso estará buscando su pase a la repesca. En más información también, bueno, pues, Cristiano... Bueno, antes Memo Vázquez, director técnico del San Luis, pues se dejó de pertenecer ya al banquillo de los Potosinos. Prácticamente le dieron las gracias. Ahora sí, Cristiano Ronaldo por fin dio negativo en la prueba de coronavirus, así es que podrá ya regresar a las canchas del balompié mexicano. Y en estos instantes también allá en Inglaterra, el equipo de Raúl Jiménez, el Wolves, está enfrentando al Crystal Palace. Veremos cómo le va al mexicano. Así es que de esto y mucho más, Lucero, más adelante. Sí, muchísimas gracias, Uli. Desde ahora lo invito a que se conecte a nuestras redes sociales. Estoy en vivo y en directo en lo personal. Ya me puede seguir como Lucero Álvarez, además de que se va a enterar al instante de lo que está ocurriendo, de las noticias más importantes en la palma de su mano. Solo consultar cualquier red social, Lucero Álvarez, es como me encuentra desde ahora. Y también lo invito a que se comunique, se ponga en contacto con nosotros. 1-22-57-70 es la forma en la que pueda hacerlo, vía mensaje de voz a través del WhatsApp de La Mexicana. Y de inmediato estamos en comunicación con usted. Arrancamos con el asunto del coronavirus. A pesar de que ya son las 2 de la tarde, déjeme decirle que aún, y estoy confirmando en este momento para no mentirle, en este momento no se ha recibido el reporte coronavirus, la actualización hasta el día de hoy. Sin embargo, hay información importante que compartir con usted y se trata de las actividades que deberán de estar suspendidas durante todo el fin de semana. De manera tradicional, en México hay algo que tenemos muy arraigado, que es el recordar a nuestros difuntos, el recordar a nuestros muertos el día 2 de noviembre. Sin embargo, en esta ocasión será un evento diferente. No estará permitido el acceso a los panteones porque podría concentrarse muchas personas, porque algún evento masivo, una concentración masiva podría dar a un foco de infección, a un brote de coronavirus. Y es lo que justamente se está evitando desde la Secretaría de Salud. Así que desde ahora la indicación es que los panteones permanecerán cerrados, pero de manera especial se hace un llamado a las familias de Aguascalientes a que no se reúnan en casa. Es ahí donde hoy se está dando principalmente los contagios, en el hogar, en las reuniones sociales o de tipo familiar. Así que esto es lo que está convocando el secretario de Salud, Miguel Ángel Pisa. Y si en caso de que hubiera defunción están hablando de que van a permitir máximo 3, 4 personas que acompañen al féretro hasta la sepultura. En sus casas va a haber actividades seguramente, pues solo les pedimos que mantengan la distancia, que cuiden su cubrebocas, su lavado de manos y que lo menos que puedan concurrir a eventos masivos. Es lo que les estamos pidiendo por seguridad de la familia y de todos los que estén al cerca de ellos. Eso fue lo que dio a conocer el secretario de Salud, Miguel Ángel Pisa. Así que eviten en la medida de lo posible los eventos, las reuniones de tipo familiar, para evitar que haya brotes de coronavirus y más que nos encontramos en un espacio delicado. Hablamos de que esta última semana se contabilizaron 22 personas con recontagio de COVID. Se habló en esta misma semana de que ya ocupábamos el primer lugar en intubados. Y también en esta misma semana los hospitales privados están reportando que están a su máxima capacidad, que no hay espacios, no hay ni una sola cama para recibir a pacientes, aunque estén asegurados, aunque tengan póliza de seguros de gastos médicos mayores, simplemente no hay capacidad hospitalaria para recibirlos. Por eso es tan importante que hagamos conciencia de no infectarnos, de tardarnos lo más posible en que nos llegue este virus, porque en este momento la situación hospitalaria es bastante complicada. Ahora voy contigo, Marcela González. Ya le decía, los panteones, los panteones de Aguascalientes Capital y del resto de los municipios van a permanecer cerrados. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucero. Buenas tardes, Auditorio de la Mexicana. Bueno, pues no hay marcha atrás en la determinación de mantener cerrados los panteones del municipio capitalino, y es que la pandemia COVID se impuso y condenó a todos los difuntos a permanecer en el abandono en su tarantada temporada para ser recordados en el marco de las fiestas que se realizaban en su honor al pie de las tumbas. Esta vez, el Día de Muertos se vivirá de manera muy distinta, sin visitas a los cementerios, no habrá música, tampoco flores, y mucho menos los megabanquetes que se montaban en honor a quienes se adelantaron en el camino. El montaje de los altares en torno a las tumbas en los pantones también tendrá que esperar para luego, para cuando la pandemia lo permita. Y mientras tanto, pues un recorrido realizado por Infolínea en cementerios municipales constató que los recintos siguen cerrados y la determinación es tajante, prohibida las visitas hasta nuevo aviso. Por su parte, los guardias de seguridad están firmes en su papel de no permitir el ingreso a nadie, salvo para trámites administrativos o los servicios de inhumación, de manera que quienes planeaban armarse espejo en el panteón tendrán que cancelar la música y las flores. Cabe destacar que la medida implementada en todos los cementerios municipales del municipio capitalino ha provocado la inconformidad de familias que pretendían visitar las tumbas donde yacen los restos de sus seres queridos en charla con Infolínea, mientras pretendían ingresar al Panteón de la Cruz, pues comentaron que desde hace un mes han intentado accesar al recinto, pero no lo han logrado debido a las restricciones por la pandemia. Los visitantes originarios de Jesús María demandaron que se reconsidere la medida y que se voltee a ver otras zonas donde a diario se presentan grandes concentraciones de personas y como muestra señalaban, el centro histórico de la ciudad. Pues es que yo digo que está bien que tomen ciertas medidas, pero sí deben de tener un poco de conciencia porque uno está con la inquietud, el anhelo. Por ejemplo, cuando sepultamos a mi mamá, mi papá no vino, él ni siquiera vio donde él. Bueno, sí sabe dónde quedó porque pues ahí estaba el compadel. Entonces quisimos pues también crearlo porque él tiene la inquietud de venir. Entonces pues no, no se puede, pero vemos otras situaciones. Por ejemplo, ahorita vamos al centro, pasamos nada más, que venimos a arreglar un asunto, está reventado el centro. Y porque ahí no hay medidas y porque no limitan y porque no dicen que no. Sí, tanta fiesta, fiesta por donde quiera. Pues la determinación es clara y los panteones, mientras tanto, pues van a continuar cerrados. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Marcela González. Oiga, a propósito de este tema, en los municipios del interior habría pues un doble discurso. Inicialmente la intención es que permanecieran abiertos porque algunos desobedecieron a esta indicación de gobierno del Estado y cambiaron de opinión a última hora. Al parecer en este momento la indicación es que van a permanecer cerrados. Así que lo más importante en este momento es mejor no arriesgarse. Si están abiertos o no están abiertos, lo mejor es quedarnos en casa, como es la solicitud que ha hecho la OMS para evitar contagios a propósito del coronavirus. Y ahora me enlazo contigo, Lula Reyes. Hay información también de cómo está avanzando la pandemia en el país y por supuesto también en el mundo. Adelante, buenas tardes. Gracias, Luzedo. Muy buenas tardes. Pues sí, en las últimas horas México registró 5.948 nuevos casos de COVID y 464 muertes. Suman así 912.811 casos confirmados acumulados de COVID-19 y 90.000 ya, 90.773 muertes por la enfermedad. Y es poco probable que la pandemia acabe el próximo año o en el 2022. Hugo López de Hotel dijo que es improbable que la epidemia por COVID-19 termine a lo largo del próximo año, de todo el 2021 o incluso en el 2022, porque la intensidad de la enfermedad ocurre en distintos tiempos. Y luego también dan otro dato. El COVID cobra más vidas que infartos, diabetes, derrames cerebrales y cáncer en México. Desde el 5 de septiembre, el COVID-19 es la principal causa de muerte en México, superando las enfermedades del corazón, diabetes, derrames cerebrales, fallas del hígado y pulmonares. En información internacional, abandonan ciudadanos París para evitar confinamiento. Miles de personas abandonaron París en automóvil antes que el segundo confinamiento implementado por el gobierno francés para contener nueva ola de COVID entrara en vigor. Y ya la pandemia suma más de 536.000 casos nuevos, supera los 47 millones de contagios en el mundo. Estados Unidos bate récord con más de 88.000 casos nuevos y ya avanza hacia los 9 millones de contagiados. Europa con repunte en muertes por COVID. En un intento desesperado por hacer frente a una segunda ola del coronavirus, varios países de Europa han implementado nuevos confinamientos precisamente para tratar de evitar más contagios y muertes. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Oye, Lula, ¿es improbable que el próximo año y el año que sigue podamos terminar con la pandemia? Sí, ni siquiera controlarla según la estimación de Hugo López-Gatell. Oye, un cálculo muy pesimista, pero yo creo que está dentro de la realidad también, ¿no? Mira, pues cuando sales a la calle y ves a tanta gente tan despreocupada y tan todo, yo creo en estas declaraciones. Sí, por supuesto. Yo creo que ahora coincidimos la mayoría en que vemos a la gente, Lula, mucho más relajada. No sé si se le ha perdido el miedo al coronavirus, si ya nos hemos dado por vencidos y creemos que de cualquier manera de algo nos vamos a morir, si es de COVID o si es de algún otro padecimiento, pero sí veo a la gente, digamos, que ha bajado la guardia, que ha relajado las medidas de sanidad cuando creo que estamos en el peor escenario, cuando necesitaríamos reforzarlas para evitar los contagios. Sin duda. Además, bueno, al menos se pretende controlarlo con la vacuna, pero... ¿Cuándo va a estar lista, no? No se tiene ni siquiera una fecha. Además, hemos hablado aquí de que han fallecido personas que estaban participando en los ensayos de vacunas. Esto ha hecho que se retroceda en este tipo de estudios. En fin, es bastante pesimista esta información, sin duda. Pero bueno, ojalá que cuando les damos este tipo de información, Lula, información, sí, pesimista, pero me parece información real, que entonces la ciudadanía pueda hacer un poquito más de conciencia sobre el escenario que estamos planteados en este momento y que si estábamos relajados y estamos viendo que las condiciones nos dan para que al menos durante los próximos dos años continúe la pandemia en el mundo, pues entonces podamos regresar a lo que teníamos hace algunas semanas, donde sí estábamos usando la mayoría del tiempo el cubrebocas, donde sí respetábamos la sana distancia, donde buscábamos no estar en lugares concurridos y a lo mejor esto cambiaría un poquito la declaración de lo que hoy está dando a conocer el subsecretario de Salud. Sí, dices bien, ojalá que cada quien tome su responsabilidad y pues hacerlo por nosotros mismos y por los demás, ¿verdad? Sí, esto es importante pues para tratar de paliar en algo esta pandemia. Así es, totalmente de acuerdo, Lula, muchísimas gracias. A tus órdenes, Lucero, muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Le recuerdo que nuestro centro de mensajes está disponible, que usted es la parte más importante en este espacio, 1-22-5770, opine. Oye, Lucerito, pues en los templos, si se iban a dejar entrar, yo le pregunté al padre y dijo, sí, aquí sí vamos a abrir, aquí no estamos como en los panteones, ahí yo tengo un nichito y no, dijo que va a estar abierto, que podíamos visitarlo todo el día si queríamos. Buenas tardes, Lucero. ¿Cómo quieren que vea en casa al gobernador si no le hace caso al presidente de la república? O sea, quien sea, pues tiene que tener el respeto. ¿Y por qué no abren los panteones y los cierran a las 10 de la noche como los antros para evitar contagios? Lucerito, buenas tardes. Pues si no abren el panteón donde están mis difuntos, pues con la pena y todo yo me voy a brincar, pero a mis difuntos yo los voy a visitar este día 2 de los difuntos. Lucero, todo eso está muy bien, pero dime una cosa, los bares, los restaurantes, los eventos que hacen en la calle, todo eso, pues es lo mismo, es lo mismo, todo es lo mismo, exactamente lo mismo, nadie entiende, nadie nada, yo ya estoy cansada de estar comentando, pero pues no, como que la gente yo no sé de veras qué es lo que piensa, porque pues el panteón, pues ni más que los muertos lo vayan a contagiar a uno, claro que va a más personas, voy de acuerdo, sí. Manda tu WhatsApp a la mexicana al 122-5770. ¡Estamos listos! En este regreso a clases, no prepares tu mochila. Prepara el control de Star TV. Pasaremos todas las clases de la Secretaría de Educación Pública. Y las podremos grabar para repetirlas y repasar hasta que entendamos. Los horarios de clase ya están disponibles en startvmexico.com. ¿Qué esperas? Dile a tus papás que llamen ya a Star TV. ¡1-46-2500! En casa es importante que separemos los residuos reciclables y aún más el llevarlos a un centro de acopio. Así ayudo para que la vida útil del relleno sanitario sea más larga y dure para más generaciones. Yo soy Aguascalientes. Hidratante y fresco. Súper rico y efectivo. Yo te quiero con mi manzal. Hasta que a alguien se le ocurre una bebida que sí es parada cruda. ¿Qué? ¿Y aquí a dónde? Intégrate a la Prepa Líder. Prepa Madero. Constante evolución. Aprovecha grandes descuentos. Diez campeonatos nacionales. Computadoras iMac y HP. Proyectores láser y nuevas pantallas multi-touch. Diplomados en robótica, emprendimiento y drone. Teatro, música y baile. Implementando realidad virtual en nuestros programas. Somos Madero. Somos campeones. 9-16-8-2-42. Siempre que necesites un baño caliente para sentirte bien. Siempre que prepares algo para consentir a los demás. O solo porque a ti se te antojó. Celebramos 75 años acompañándote a ti. Y a los que te enseñaron todo lo que sabes. 75 años. Gas Noel. Desde siempre. Y para toda la vida. Hija, ¿qué no te fuiste a la escuela? Yo pensé que ya habías entrado a clases. Estoy en clase virtual, papá. Y tú estás en ropa interior. O sea, ¡qué oso! Estrena hoy tu nuevo Nissan Versa. Con bono de hasta 16 mil pesos o enganche del 5%. Y seguro gratis por un año o empieza a pagar en noviembre. Visítanos al norte a espaldas del agropecuario. Torres Corso, automotriz. Los únicos Nissan que vuelan. Aplican restricciones. El doble de gigas por tres meses. Además, disfruta 15% de descuento por cada línea que sumes a tu cuenta. Y podrás pasar y recibir gigas entre esas líneas. Vigencia al 8 de noviembre de 2020. Movistar. Mi INE está hecho de la participación voluntaria de quienes vigilamos que las elecciones sean siempre limpias y creíbles. Hecho de la confianza y certeza que las y los ciudadanos le damos a las elecciones. Si quieres hacer algo grande por la democracia, participa como observadora o observadora electoral. Presenta tu solicitud e infórmate en INE.mx. Con todas las medidas sanitarias, vigilaremos estas elecciones. El 6 de junio de 2021 participo en la observación electoral. Contamos todas. Contamos todos. INE. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la Línea de la Vida. 800-911-2000 La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos, con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 30 años. Defendemos al pueblo. Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la cirugía sepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. El clima en este momento en Aguascalientes es de 26 grados, un cielo mayormente nublado. Y déjeme decirle que aunque está haciendo calorcito en este momento, se espera que para esta noche la mínima de la temperatura sea de 6 grados. Síguenos en Twitter como arroba Lucero Álvarez y en Facebook como Lucero Álvarez y la mexicana Aguascalientes. ¡Gracias! 892,500. Además te regalamos la cocina a la firma. Recuerda, nosotros te llamamos WhatsApp 449-908-6472. Valle del Sol Naciente, un desarrollo de constructora bóvedas. Recuerda, WhatsApp 449-908-6472. Con Mission Limited 100 tienes todo lo que necesitas para trabajar, estudiar y divertirte en casa. Paquetes desde 620 pesos al mes al traer tu línea. Más megas al domiciliar. Llamadas ilimitadas y todo Netflix y Blim TV incluidos. Contrata ya. 800-120-4000. Términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico en easy.mx. ¿Miedo? Pero de perderte una oferta en Centro Comercial Espacio. Disfruta de todas las tendencias en ropa, accesorios, moda y más. Contamos con todas las medidas de prevención. Avenida Tecnológico 120 Ojo Caliente. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Descubre tu lugar favorito. Centro Comercial Espacio. La mejor birria de Aguascalientes es la de La Querencia. Le damos la estocada a tu antojo con la birria más deliciosa y un ambiente taurino que te hará salir en hombros. Birriería La Querencia. Calle Guadalupe 110 frente al Mercado Juárez. Estimado cliente, ya no cuentas con dinero disponible. Favor de depositar. Tranquilo. En Caja CGV, obtén tu próximo préstamo con un solo clic. Cotiza y solicita desde casa en CajaCGV.com.mx. Compáranos, escríbenos en WhatsApp al 449-469-8182. Caja CGV, cooperamos para que el mundo sea mejor. Ya abrimos. Sí, una más. En Red Lomas seguimos teniendo la gasolina más barata de Aguascalientes. Y lo celebramos con nuestra cuarta estación. Si estás en el sur, siéntete tranquilo. Red Lomas está para ti. Visítanos en Tercer Anillo Esquina Belisario Domínguez en Vías del Pilar. Con Red Lomas, gasolina más barata y cerca de ti. Estamos viviendo un presente distinto. Y aunque no sabemos cómo será mañana, podemos asegurarte algo. Estaremos contigo. Desde siempre y para toda la vida. 75 años. Gas Noel. Llámanos al 800-GAS-NOEL. Encuéntranos en Facebook o en gasnoel.com.mx Se acerca el buen fin. Y las buenas compras vuelven a Copel y Copel.com. Las mejores ofertas en refrigeradores, estufas y lavadoras. Así como grandes descuentos en ropa y calzado. Utiliza tu crédito Copel y estrena. Compra desde la app Copel. Descárgala. Con las buenas compras, ganamos todos. Mejora tu vida. Copel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020. Hay papás que son el bebé de la familia. Mamás por naturaleza. Hermanos que viven todo juntos. Y hay quienes seguirán siendo los niños de la casa. Nuevos combos familiares. Hechos para que todos dejen el hambre en casa. Por solo 299 pesos. A comer en grande en Carl Jr. Válido de lunes a domingo. Sucursal de Centro Comercial Espacio. Plaza Boreal. Plaza Universidad. Chedragui y Altaria. En Zacatecas. Calzada García Salinas 601. Y Centro Comercial Portal Fresnillo. Con DormiCredit de DormiMundo. Puedes llevarte un colchón sin tarjeta de crédito. Con 5% de descuento adicional. Pagando desde 145 pesos a la quincena. Es decir, menos de 10 pesos por noche. O un peso 25 centavos por hora. Si no descansas, es porque no quieres. DormiMundo. Un mundo de descansos. Consulta términos. Manda tu WhatsApp a La Mexicana. Al 122 5770. Yo escucho a La Mexicana. En otros países, si se abrieron los, se van a abrir los panteones. De hecho, están vendiendo dulces. ¿Por qué aquí no? Lucerito, tienen todo el año para que vayan y visiten los muertitos. Que no sean hipócritas, nada más es un día. Ay, viejo cabezón. Tiene todo el año para visitar a sus fieles difuntos. Y justamente cuando le están diciendo que van a cerrar los panteones por la ley de sus blanquillos, ¡Hasta se va a brincar! Buenas tardes, Lucerito. Yo sí estoy de acuerdo con que cierren los panteones. Que nunca los vuelvan a abrir. Porque por algo, por algo dice la Biblia, ¡Dejad que los muertos entierren a sus muertos! Ay, gente tan madura. ¡Burra! Buenas tardes, Lucerito. Sí, deberían de ir a visitar a sus familiares. Cuando están en vida, ¿no? Ya cuando están muertos, ¿ya para qué? ¡Ay, maderas cómo somos los mexicanos! Oye, Lucerito, que no van a abrir este 2 de noviembre los panteones, que porque quieren evitar un brote, un nuevo brote, pues el brote ya está. Vete a Jesús María los domingos para que veas cómo está. Gracias por sus mensajes al 1-22-57-70. Lo que usted quiera decirnos, bienvenidos todos y cada uno de sus mensajes a través del WhatsApp de La Mexicana. Ahora me voy contigo, Héctor García. Hoy se entregó el paquete económico al Congreso del Estado y esto será lo que está planteando el gobierno del Estado, el dinero que se pretende destinar el siguiente año, considerando que es un año atípico, no solamente porque se van a recortar las participaciones federales, sino también que la pandemia ha obligado a los estados a reorientar sus recursos y destinarlos precisamente al tema de salud. Héctor García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ni nuevos impuestos ni endeudamientos en gobierno estatal para el próximo año. Esto se ve a conocer al presentarse el paquete económico 2021, donde el secretario de Finanzas, Carlos Magallanes, pues él anuncia recortes en programas que no son de impacto a fin de ajustar el techo presupuestal, que viene, dijo, mermado en 1.200 millones de pesos, por lo que este próximo año Aguascalientes se ejercerá un presupuesto ya neto de 26.900 millones de pesos. Son estatales. El año pasado teníamos 27.000 millones de pesos. Este año tenemos, deberíamos de haber recibido 28.000 millones para poder continuar con la operación normal. Si comparan 28.000 millones contra 26.900, tenemos una disminución de 1.100 millones de pesos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que se va a priorizar? De acuerdo a este paquete económico, principalmente el rubro de salud y educación es lo que más se está reforzando. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Héctor García. Y bueno, vamos a cambiar de temas. Vámonos a la información policía, que estamos apenas iniciando el fin de semana y veremos cuál es el comportamiento, porque generalmente en estos momentos se incrementa la actividad policíaca, considerando varias cosas. Primero, que es fin de semana y segundo, que se ha empleado aquí en Aguascalientes un nuevo semáforo COVID, el semáforo estatal. Y vienen implicaciones como qué, como el cierre de negocios, pero también el que tengan un tiempo para cerrar un horario especificado, que es a las 10 de la noche. Y seguramente habrá quienes, ante estas medidas que se van a emplear a partir del próximo lunes, bueno, pues decidan aprovechar este fin de semana para pasar la bomba, ¿no, César? Buenas tardes. Gracias, Luis Cero, muy buenas tardes. Pues bueno, esto te platico que alguien ya se está preparando, pero primero, híjole, este tipo de historias que no nos gusta comentar, fue detenido un sujeto después de que violara a una mujer con una joven con una discapacidad. Los hechos se dieron cuando elementos de la policía ministerial lograron la captura de un sujeto identificado como Luis Martín. Luis Martín ya fue detenido, fue llevado el cerezo, incluso ya se le dictó el auto de vinculación por delito de violación equiparada en agravio de una mujer que cuenta con una discapacidad intelectual. Los hechos se dieron en el municipio de Rincón de Romos, fue el pasado 20 de julio del año 2018, cuando este desgraciado Luis invitó a abordar a su motocicleta a la joven que se encontró justamente en calles del municipio de Rincón de Romos. La joven, por su ninguna discapacidad intelectual, pues no sospechó nada, aceptó subirse a la motocicleta de Luis, además de que ya lo conocía, pero en vez de llevarla a su casa, la llevó a la de él, ubicado en la colonia San Rafael, allá en el municipio de Rincón de Romos. Ya la metió en domicilio, la despojó de sus prendas de vestir y posiblemente la atacó sexualmente. Ya satisfecho, ahora sí le indicó que se hiciera que abordara la motocicleta y que no dijera nada, toda vez que probablemente se dio cuenta de que esta situación nos iba a meter en serios problemas. La joven llegó a su domicilio y a pesar de esta discapacidad le narró sus padres la pesadilla que había vivido a manos de este sujeto, por lo cual levantaron la denuncia y después de dos años se logró la captura de Luis Martín que ya en este momento se encuentra en el cerezo de la salida a Calvillón. Y vámonos ahora con las mujeres ya metidas en la distribución de drogas. En este caso se tuvo a una mujer allá en la zona de Villas de Nuestra Señora de la Asunción con nada más y nada menos medio kilo de cristal. Según las autoridades esta droga era para cerca de 1.600 dosis. En este caso se los excedieron cuando elementos de la policía estatal haciendo su recorrido de vigilancia allá por siglo XXI a la altura de Villas de Nuestra Señora de la Asunción detectaron una camioneta GMC Acadia en color rojo la cual había sido reportada que era en la que viajaba una mujer que se dedicaba a la venta de drogas. Así es que finalmente la marca en el alto ahí en siglo XXI sin embargo pues no obedece las indicaciones dándose una persecución que terminó hasta Valle de los Romero. En ese momento se detuvo a esta mujer que fue identificada como Karina Cecilia de 33 años de edad. Al revisar la camioneta detectaron dos bolsas que contenían cristal dando un peso de medio kilo. Finalmente esta mujer Karina fue llevada directamente a la fiscalía donde se encuentra sujeta a investigación. Pero no fueron los únicos traviesos que fueron detenidos y relacionados con la venta de droga sino que se tuvo a dos sujetos y a una joven en este caso los que sucedieron sobre la calle Silberio Gutiérrez en la zona centro donde pues se reportó que aquí se daba la distribución de drogas y ahí muy cerca de la zona del Pariana y es que se detuvo a la responsable tratándose de Lisette de 20 años de edad la cual llevaba varios involucrados de marihuana también se detuvo a Armando de 42 años él fue detenido con cristal y por último Oscar de 40 años de edad todos dedicados a la distribución de drogas y bueno quien ya se está preparando para estas modificaciones con el semáforo del gobierno del estado fue un sujeto que destrozó un Oxxo para robarse una botella de Bacardí añejo y una botella de Brandy una Torre 5 los hechos se dieron cuando elementos de la policía municipal en su recorrido de vigilancia esta madrugada y de repente escucharon ruidos en un Oxxo que está ubicado sobre la avenida Tecnológico casi con esquina con Alameda así es que al voltear por qué estaba sonando la alarma y por qué había ruidos volvieron un sujeto al interior del Oxxo que en ese momento estaba cerrado y que había dañado el vidrio del acceso principal y salía corriendo a toda velocidad llevando en su mano izquierda una botella de romba y en la mano derecha una de Brandy una Torre 5 así es que finalmente tras una persecución detuvieron a Omar de 25 años de edad ese sujeto dijo ya me estaba preparando para el cierre de negocios y lo que pueda venir con mis botellas de alcohol hasta aquí mi reporte Lucero muy buenas tardes al contrario César muchísimas gracias por la información policiaca oiga déjeme compartirle pues ya se ha dado cuenta estamos en viernes estamos ya iniciando el fin de semana y como cada viernes este viernes le preparamos el descalabro y es un descalabro especial porque es en la semana del día de muertos viene un fin de semana relativamente largo así que son muchos los descalabrados de este fin de semana y ojalá que ya esté conectado a través de Lucero Álvarez en nuestra cuenta de Facebook o que lo esté haciendo también a través de Star TV Canal 149 ¿por qué? porque no se lo tiene que perder porque lo tiene que ver para poderlo disfrutar esto es el descalabro de este viernes pero las medidas estrictas las están tomando los municipios porque directamente son salud disculpa pero las medidas estrictas las están tomando los municipios porque directamente son salud disculpa soy el maestro Raúl Silvia Perisica y hoy para comentar con ustedes una capsulita de béisbol elemental ¿cómo recibir la pelota? no no ay no puedo hacer esto güey mira ese potencial míralo es increíble hemos tomado la determinación de suspender la sesión del pleno del próximo jueves 29 de octubre esto para proteger a los diputados por la cierta presunción de un pequeño brote de coronavirus a lo interno del congreso y sobre todo al personal administrativo que nos ayuda al desarrollo de esta plenaria a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente por primera vez tendremos mitos y leyendas de manera digital y leyendas ay dios mío mira mira eso voy a apagar la luz y leyendas Este sujeto es incorregible Ya siéntese señora por favor Todo ese equipo tenemos que Meterlo a una superstición También de que la sociedad Busque una conciencia Eso ni debería ser Porque todos debemos despreocuparnos Por nuestra propia salud Ya está disponible Este material audiovisual Si usted lo quiere ver Si lo quiere repetir Si quiere reírse de nueva cuenta Lucero Álvarez en Facebook Es donde ya lo tenemos publicado En este momento Y sígase comunicando con nosotros 1-22-57-70 Estamos listos En este regreso clases No prepares tu mochila Prepara el control de Star TV Pasaremos todas las clases De la Secretaría de Educación Pública Y las podremos grabar Para repetirlas y repasar Hasta que entendamos Los horarios de clase Ya están disponibles En startvmexico.com ¿Qué esperas? Dile a tus papás que llamen ya a Star TV 1-46-2500 En casa es importante que separemos Los residuos reciclables Y aún más El llevarlos a un centro de acopio Así ayudo para que la vida útil Del relleno sanitario Sea más larga Y dure para más generaciones Yo soy Aguascalientes Siempre que necesites un baño caliente Para sentirte bien Siempre que prepares algo Para consentir a los demás O solo porque a ti se te antojó Celebramos 75 años Acompañándote a ti Y a los que te enseñaron Todo lo que sabes 75 años Gas Noel Desde siempre Y para toda la vida Hidratante y fresco Súper rico y efectivo Yo te quiero Con mi bonzal Hasta que a alguien se le ocurra Una bebida que sí es para la cruda ¿Qué? ¿De aquí a dónde? Intégrate a la Prepa Líder Prepa Madero Constante evolución Aprovecha grandes descuentos 10 campeonatos nacionales Computadoras iMac y HP Proyectores láser y nuevas pantallas multi-touch Diplomados en robótica, emprendimiento y drone Teatro, música y baile Implementando realidad virtual en nuestros programas Somos Madero Somos campeones 916-8242 Hija, ¿qué no te fuiste a la escuela? Yo pensé que ya habías entrado a clases Estoy en clase virtual, papá Y tú estás en ropa interior O sea, ¡qué oso! Estrena hoy tu nuevo Nissan Versa Con bono de hasta 16 mil pesos O enganche del 5% Y seguro gratis por un año O empieza a pagar en noviembre Visítanos al norte a espaldas del agropecuario Torrez Corso, automotriz Los únicos Nissan Que vuelan Aplican restricciones Galletas chokis clásicas de 266 gramos a 20 pesos Y yogurts bebibles nanone de frutas en six pack a 39 pesos Días rendidores de Soriana La de todos los mexicanos Solo octubre 30 Aplican restricciones Aplica en Hiper y Super Descarga la nueva Soriana App Estamos en todo el estado En Central de Gas te ofrecemos la facilidad de agendar tu cita para servicio de carga de gas en cilindro o tanque estacionario cualquier día de la semana Central de Gas Donde tu dinero rinde más Pedidos al 912-2222 Recuerda, 912-2222 Estrenar computadora, pantalla o incluso cambiar de guardarropa es tan fácil como el 123 Anímate y solicita tu crédito Coppel en tu tienda Coppel más cercana, coppel.com o en la app Coppel Es rápido y sin costo Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes Autorización sujeta a evaluación aceptable en buro o sin historial crediticio Con Dormicredit de Dormimundo Puedes llevarte un colchón sin tarjeta de crédito Con 5% de descuento adicional pagando desde 145 pesos a la quincena Es decir, menos de 10 pesos por noche o 1 peso 25 centavos por hora Si no descansas es porque no quieres Dormimundo, un mundo de descansos Consulta términos Tu auto y tu familia merecen el mejor cuidado Dale gasolina Chevron con tecnología Tecron Una gasolina confiable y de calidad ¡Comprobado! Acude a nuestras estaciones Chevron y notarás la diferencia Chevron con tecnología Tecron Tu mejor opción en rendimiento y calidad ¿Tienes cataratas en los ojos y no te has operado? Doctora María García Ibarra te ofrece cirugía de catarata en 13,500 pesos Agenda tu cita al 449-331-9631 y 41 Cuida tus ojos Estamos en Clínica La Guardia frente a la Clínica 1 del IMSS Cédula de Especialidad 822-6349 Autorización ISEA S2015-1091A Estrena la totalmente nueva Ford Escape Sport Híbrida 2020 Pensada y creada para una vida en movimiento Con la perfecta combinación de elegancia, tecnología y deportividad Y para que te animes, aprovecha el bono que tenemos en octubre de 30,000 pesos Visítanos, Ford Country Aguascalientes, Norte y Sur Aplican restricciones Todo este mes vive la experiencia calidad total en Llantas del Lago Llantas Michelin para Jetta, Versa, Sentra, Mazda y más desde 1,700 pesos Inspección total, alineación, balanceo, revisión de fluidos, frenos y amortiguadores a solo 320 pesos Y muchos servicios más Te esperamos en... Llantas del Lago No importa el camino Tenemos servicio a domicilio Hoy es fácil y seguro pagar tu recibo de agua Lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar Solamente descarga la aplicación Veolia.com.mx-ags O a través de la aplicación En tu teléfono celular Veolia Aguascalientes Y con los seis dígitos de tu cuenta Y con el monto que deseas abonar Así de fácil puedes estar pagando tu cuenta de agua Oiga, por cierto Déjeme mandarle saludos de manera muy especial A Juana de Lira Que nos está escuchando Hasta la escalera en San Francisco de los Romo Ay, dijimos Bueno, la escondida Bueno, lo conocen como la escalera o la escondida, ¿verdad? Es el... Ah, es cierto Perdóneme La escondida Discúlpeme Me está fallando mi GPS Es la escondida Donde me está escuchando la señora Juana de Lira Muy especial este saludo Además porque Oiga, qué maravillosas manos tiene su hijo Freddy, ¿eh? Felicidades por tan buen maquillista Se lo agradecemos Y mire, la gente que me está viendo el día de hoy Ya lo notó que lucimos diferente Así que muchísimas gracias Y saludos hasta San Pancho Con el 123 de tu crédito Coppel Ahora es más fácil estrenar moto Ya que puedes pagar en cómodos plazos Semanal, quincenal o mensual Tú decides Tú la estrenas Solo anímate a solicitar tu crédito Coppel Búscala y cómprala Tu nueva moto Tan fácil que ya la tienes Disfruta de la mejor comida italiana Ahora al sur de la ciudad La Bella Vita Mismo sabor, calidad y el ambiente más exclusivo Visita nuestra nueva sucursal En Avenida Las Américas 602 Reserva al 449-636-3012 Y al 449-636-3013 Restaurante La Bella Vita Lo mejor de la cocina italiana En Hielo San Marqueño Nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad Y en diferentes presentaciones Barra, rolito, cubo, frappé y más Estos sí duran Llama al 996-1920 Haz tu pedido O ve a cualquier tiendita de la esquina Seguro nos encontrarás Somos Hielo San Marqueño En Soriana Darle más a tu familia Es muy fácil Aprovecha solo hoy Nuestros días rendidores Higiénicos Elite y Suabel de 4 rollos O Pétalo Ultra Jumbo de 6 rollos A solo 20 pesos Días rendidores de Soriana La de todos los mexicanos Solo octubre 30 Aplican restricciones Aplica en InteriSuper Descarga la nueva Soriana App En TNR Seguridad privada Estamos solicitando personal para Ciudad Industrial Si tienes entre 20 y 50 años de edad Acércate con nosotros Experiencia no necesaria Nosotros te capacitamos Pide tu cita al 449-624-1437 Apúntalo 449-624-1437 Llegó la feria de Oxxo Ahorra y llévate a casa las mejores promociones Como 3 latones Tecate, Tecate Light, Tecate Ámbar o Indio por 45 pesos Además 6 latas o botellas de Amstel Ultra por 99 pesos Oxxo, a la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido al 4 de noviembre El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud Vieja, ¿qué tienes? ¿Por qué tan preocupada? Ay viejo, es que no completamos la colegiatura del niño Y para variar, está fallando el coche No te apures En Grupo Finreco nos hacen un préstamo y piden bien poquitos requisitos ¿De veras? ¡Claro! Hay que llamar al 449-602-1544 449-602-1544 Tenías razón En Grupo Finreco sí nos echan la mano Colchas Primavera La tienda directa de fábrica está de ofertas En edredones tamaño Queen y King Size Edredones completos con sábanas Rodapié, fundas decorativas y cojines Aprovecha Colchas Primavera Tienda directa de fábrica En José María Chávez Casi esquina con López Mateos 916-6808 ¿Qué por qué la gente prefiere llenar su tanque en Red Lomas? ¡Fácil! Porque tenemos la gasolina más barata Vitros completos y el trato que te mereces ¡Garantizado! Ven a Red Lomas López Mateos en el centro Eugenio Garzazada esquina Guadalupe González Segundo anillo esquina Quesada Limón Y tercer anillo esquina Belisario Domínguez En Soriana Recordarlos es tradición Lleva delicioso pan de muerto en paquete de 6 piezas Más 2 litros de leche Santa Clara Entera light o semi-descremada A solo 99 pesos ¿Por qué ahorrar es muy de nosotros? Soriana La de todos los mexicanos Hasta noviembre 2 Aplica restricciones Aplica en Iper y Super Con tu murraya en bodega Ahorrerá peso a peso Estamos contigo Producto lácteo forte y leche de 1.5 litros y más A 20 pesitos cada uno Cuentas con bodega Ahorrerá Juntos en el almuerzo La comida y la cena Como una familia Gas San Marcos Sigue brindándote un servicio de calidad y litros completos Vamos hasta donde nos necesites Manda tu gas app al 449-111-3915 Con nosotros nunca más te quedará sin gas Gas San Marcos Trabajar y estudiar en casa es easy Contrata Easy Unlimited 100 con más megas al domiciliar Llamadas ilimitadas de Easy TV con Blim TV Y todo Netflix con películas, series y producciones originales Paquetes desde 620 pesos al mes al traer tu línea Contrata ya 800-120-4000 Términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico en easy.mx Con Dormicredit de Dormimundo puedes llevarte un colchón sin tarjeta de crédito Con 5% de descuento adicional pagando desde 145 pesos a la quincena Es decir, menos de 10 pesos por noche o un peso 25 centavos por hora Si no descansas es porque no quieres Dormimundo, un mundo de descansos Consulta términos Si buscas lo mejor en carnes, encuéntralo en Carnicería La Verónica Lleva a tu hogar productos de amplia calidad Lo mejor en frutas y verduras Siempre con la mayor atención y el precio más bajo Carnicería La Verónica, tu favorita Visítanos en Alegría 211 Barrio El Encino O llámanos al 449-915-5131 ¿Tienes cataratas en los ojos y no te has operado? Doctora María García Ibarra te ofrece cirugía de catarata en 13,500 pesos Agenda tu cita al 449-331-9631 y 41 Cuida tus ojos Estamos en Clínica La Guardia frente a la Clínica 1 del IMSS Cédula de especialidad 822-6349 Autorización ISEA S2015-1091A Si quieres una piel suave y bonita, usa crema humectante Alondra Aromas frescos, aloe vera, pepino y frutos rojos Un producto de calidad de Laboratorios Nona Encuéntralas en tu abarotera y tiendita favorita Creme humectante Alondra En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV Dos de la tarde con 52 minutos Le agradezco el favor de su atención Y es momento de despedirnos gracias a Sheriff y Osvaldo Gracias a usted El próximo lunes lo espero puntual como siempre a las dos Y lo invito a que me siga en este momento en mis redes sociales Cualquier plataforma digital me encuentra como Lucero Álvarez Estamos listos En este regreso clases no prepares tu mochila Prepara el control de Star TV Pasaremos todas las clases de la Secretaría de Educación Pública Y las podremos grabar Para repetidas y repasar Hasta que entendamos Los horarios de clase ya están disponibles En Star TV México punto com ¿Qué esperas? Dile a tus papás que llamen ya a Star TV 1-46-2500 Pues sí al parecer ya nos íbamos Pero hay información de última hora Que es importante que usted conozca a los pormenores ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como siempre la mexicana en el lugar de los hechos Donde se está generando la información Y César Rojo nos tiene todos los detalles César ¿Qué está sucediendo? Buenas tardes Gracias Lucero Muy buenas tardes Así es de última hora Y prácticamente acaba de ocurrir Una intensa movilización policíaca Por si la gente ve patrullas Prácticamente todas las corporaciones policíacas En la avenida Erena Cosari A la altura donde está el Inegi El reporte es de una persona lesionada El primer reporte se habla De que intentaron robarse un camión de valores En este lugar Aparentemente no sabemos Si llegó a cargar alguna oficina Si estaba cargando algún tipo de negocio Y lo intentaron robar con lujo de violencia Eso le provocó un ataque Y un intercambio de balazos En este lugar La otra versión que también que se menciona Que pues uno de los elementos De la empresa de transporte de valores Se dio un escopetazo el solo En una de las piernas Entonces mientras se descarta Si es una o es otra Lucero Obviamente la primera es muy delicadísima Esto ha provocado Una intensa movilización policíaca En la carretera En la avenida Erena Cosari A la altura donde está el Silón Estocate Donde está el Inegi Así es que si bien despliegue policíaco Es de este presunto intento de asalto Que terminó en balacera O que uno de los trabajadores De una empresa de transporte de valores Se dio un balazo Un escopetazo solo Pero ya los detalles Por supuesto más adelante Lucero Oye César Se sabe si en este momento Se está viendo afectada la circulación Estamos hablando que se trata De segundo anillo Con Acosari A consecuencia de esto Para que las autoridades puedan Verificar con mayor tranquilidad Sin que esté el tráfico ahí detenido Si en este momento Se ha tomado esta decisión O no sé si se conozca esta información César Sí, principalmente Están señalando Que hay un cierre de circulación En la avenida Erena Cosari En el sentido de circulación De norte a sur Como quien dice De segundo anillo Hacia Ciudad Industrial Mientras están llegando Las corporaciones policiacas Entonces Para la gente Evite transitar en este momento Por ese tramo De Erena Cosari Exactamente De segundo a tercer anillo Es el punto En donde no estamos recomendando Que circulen Porque están llegando Las unidades de emergencia Para atender Repito El primer reporte Es de un intento de asalto Un camión de valores Un hecho que yo lo consideraría Como único Y la segunda versión De que uno de los trabajadores Habría dado un escopetazo Entonces ya Cualquier información Que se confirme Le estaremos dando a conocer Pero que sí Que ahorita no circulen Por Erena Cosari Porque el tráfico está Muy pero muy fuerte Lucero por la zona Oye César De cualquier manera Es muy delicado Lo que se está hablando Como una de las primeras versiones Recordando que cuando le damos Información Que se está generando En este mismo momento Información Que también nos estamos enterando Al momento que le estamos Compartiendo con el auditorio Se complica Que podamos dar más detalles Y lo que sucede siempre En eventos como este César Es que surgen Diferentes versiones Aquí hay dos La primera que es La que más nos preocupa Y ojalá que se pueda Descartar más adelante Es justamente eso El intento de un robo De un camión de valores Algo que me parece Que podría ser incluso Hasta inédito En Aguascalientes ¿No César? Sí, sería un caso inédito Yo no recuerdo Un intento de robo A un camión de transporte De valores Y lo sabemos ¿No? O sea No hay normalmente Un evento así Este Ni en la República Mexicana Aunque Ya ha ocurrido En la República Mexicana No tiene Aguascalientes Porque las personas Que protegen Los camiones de valores Están armados O sea Vemos Que tienen escopeta Entonces Para aventarse un trabajo De esos Tiene que ser Gente armada Entonces Ya una vez que tengamos La información Lucero Con mucho gusto La 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 compartimos Porque obviamente Pues esto ha provocado Un impresionante operativo En esta zona Sur de la ciudad Así es que para que la gente Esté al pendiente Y no se Bueno Primero que evite Pasar por este lugar Mientras se Se tome en cuenta Si es una O la La primera o la segunda versión Claro César Te agradezco mucho Que nos des Esta información Como primicia Para la audiencia De La Mexicana Creo que sí Lucero Buenas tardes Bueno Le comento a usted Adicional a lo que nos está Reportando César Rojo Que es imposible Que le pueda cambiar A la Mexicana Hoy en este instante César Rojo Se está trasladando Al lugar de los hechos Segundo anillo Y Nacosari La versión que circula Con mayor frecuencia Es la más fuerte En este momento La posibilidad De que hayan intentado Asaltar a un camión De valores Y es por eso La movilización Que se está generando Al sur de la ciudad Nacosari Segundo anillo Se está entorpeciendo El tráfico Para que usted Busque vías alternas Pero sobre todo Que esté en comunicación Con el 91.3 La Mexicana Porque más adelante En cuanto tengamos Información adicional Que sea de valor Para usted La vamos a estar compartiendo Que pase buenas tardes Y buen provecho Los acontecimientos Que sacuden A aguas calientes Que sea de valor Que sea de valor UTE